Toronto Music Bless Music Tú no sabes lo que ya he pasado Tú no sabes lo que ya he vivido Si es conmigo o no es conmigo Como yo me he mantenido de él Tú nunca has sido amigo mío Tú no sabes lo que he vivido Tú nunca has dicho Tomasín Por eso es que en pana no confío Tú nunca has sido amigo mío Tú no sabes lo que he vivido Tú nunca has dicho Tomasín Pero eso es que en pana no confío Pila de envidia, pila de problema Pila de mujeres, pila de demás Por eso es que yo he cambiado Y de la calle estoy quitado No me preguntes si me he buscado Que lo que yo tengo yo lo he joseado Dame banda mi hermanao Que lo que yo tengo lo he soñado Y lo sabe mi almohada Que tú eres doble cara De que tú eres traicionero De que tú eres traicionero Confía en ti como confía en un cuero De tanto caer me acostumbré Quiero ser crucificado Prepararé mi futuro Y seré libre como el viento Y seré libre como el viento Y seré libre como el viento Tú nunca has dicho Tomasín Tú nunca has dicho Tomasín Pero eso es que en pana no confío Tú nunca has sido amigo mío Tú no sabes lo que he vivido Tú nunca has dicho Tomasín Pero eso es que en pana no confío No confío Toronto Music Nick Bless Bless Music Yo A ti que me pisoteaste y me viste caer Ahora te toca soportarme y verme crecer Ya las cosas cambiaron No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer